Muy buenas amigos adictos a la categoría de bronce, bienvenidos a un nuevo vídeo de Elimia Brothers. El vídeo de hoy toca hablar de Hugo Rodríguez, del San Fernando. Un 81 de altura, diestro, normalmente juega de extremo izquierdo o extremo derecho y cocajado una magnífica temporada y ha alcanzado la madurez futbolística al ladito de la tierra que le vio nacer, Jerez de la Frontera. Jugador rápido, muy técnico, con infinidad de recursos a la hora de encarar a rivales contrarios, con un disparo potentísimo, pero sobre todo con dos guantes como pierna derecha y pierna izquierda, que le hace poner el balón donde él quiere. Pero sobre todo nos gustaría destacar su balón parado, tanto en faltas como en corners. Sorprende ver cómo pone balones teledirigidos a las cabezas de sus compañeros que tan solo tienen que rematar a gol. Por todo esto, es uno de nuestros tops, así que esperamos que lo disfrutéis. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!